Y ya lo recibimos, lo tenemos conectado vía Zoom. Gervasio Muñoz, el expresidente de Inquilinos Agrupados. Gervasio, bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Gervasio, bueno, justamente te queríamos convocar hoy porque se ha dado a conocer y tenemos entendido que a ustedes les ha llegado la denuncia en relación a un hecho que ocurrió aquí en nuestra ciudad, una persona que trataba de alquilar precisamente un inmueble y obtiene una respuesta de una inmobiliaria donde allí se revelan, en un ratito vamos a leer algunas cuestiones, pero se revela en líneas generales una cuestión que tiene que ver con una informalidad y una ilegalidad total respecto a lo que hoy existe en el mercado. Todo eso sumado, yo sumaría la palabra un abuso, digamos. Sí, ¿querés contarnos qué dice la denuncia que recibieron? En realidad se viralizó lo que sucedió por WhatsApp, llegó a, te diría, a todo el país. Hoy salió una nota en Clarín sobre esto, o sea, se hizo conocida la inmobiliaria Sonia Torrado, se hizo famosa en todo el país por incumplir de una forma ya extrema la ley. Lo que sorprende, más allá de algo increíble, que es que le pedían a la inquilina que los fines de semana largo se tenía que ir, que además le ponía límites a la cantidad de personas que podían habitar la vivienda, y que además le hacía firmar contratos ilegales por un año, cuando el mínimo es tres años por ley de alquileres, además de toda esa locura, lo que sorprende mucho, y lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, es la impunidad. Es la primera vez, o una de las pocas veces, que hay una prueba tan clara, una conversación de WhatsApp, que una inquilina que no tiene miedo lo denuncia, por lo menos públicamente. Pero es lo que nos sucede a todos los inquilinos cuando llamamos por teléfono a una inmobiliaria. Tratan de no darnos papeles en donde dicen los que realmente nos cobran, tratan de no hablar por WhatsApp para ponerlo en las condiciones para alquilar. Por lo general, todo es llamada telefónica o personalmente. Es realmente mafioso el sistema que usa el mercado inmobiliario. Lo que sorprende acá es que el colegio de corredores inmobiliarios de Tandil y su presidente, Fabre, y la Oficina de Atención a Inquilinos de Tandil, o el gobierno del municipio de Tandil, después de muchas actividades, inclusive movilizaciones que hicieron desde la Asamblea de Inquilinos, estén pensando mucho más en proteger a las inmobiliarias que en controlar el cumplimiento de la ley. Ahora sí, perdón, porque hay una cuestión que tampoco está buena que es generalizar, ¿no? Vos hablás de las inmobiliarias. Sí, yo generalizo, por eso habíamos discutido la vez pasada. Pero sí, yo generalizo. Claro, pero ¿sabés por qué no me parece bueno? Porque cualquier persona que esté en condición de alquilar, me voy a poner como ejemplo porque yo estoy en ese trámite con mis hijos que son estudiantes. La verdad, tuve una atención maravillosa de inmobiliarias en Buenos Aires, también estuve averiguando la plata. Se atienen netamente al contrato, te piden específicamente lo que hay que pedir. Nadie compra un peso de comisión. Entonces, me parece que meter a todos en la misma bolsa no está bueno, ¿no? Porque yo no sabía que era esta inmobiliaria, pero la verdad que yo tengo justamente con esta inmobiliaria en trato. Y la verdad, no tengo, jamás he tenido un inconveniente, no tengo problema. Siempre se han portado de maravillas en mi caso. La verdad que estoy azorada. ¿Está chequeado de que sea realmente de esta inmobiliaria y no haya sido algún mensaje a lo mejor de otra persona, malintencionado? ¿Está chequeado esto? Está chequeado. El teléfono es el de Sonia Torrado. Y no hay denuncia en lo que puede ser el... Habría que ver qué hace el colegio de todos los inmobiliarios. Si multa, si penaliza de alguna forma, qué hace el municipio de Tandil, si multa o penaliza de alguna forma. Pero también es importante saber que cuando, ahora que se empiezan a organizar los inclinos y las inclinas en Tandil, tiene que ver sobre todo con los contratos cortos que se firman en Tandil. O sea, es generalizado el problema. Pero pregunta, Gervasio, porque vos... Estás hablando de una cuestión que se ha viralizado. De hecho, yo pensé que a ustedes les había llegado una denuncia formal y veo que no, que también ha sido viral. Digo, el municipio, para tomar cartas en el asunto, ¿necesita que la persona que iba a alquilar radique una denuncia en Lomay y también haga lo propio en lo que es el centro de martilleros? ¿Para tomar cartas en el asunto? El centro de martilleros tiene que actuar. Es el organismo de control de todas las inmobiliarias. El Colegio de Correros Inmobiliarios de Tandil que preside Favre. La oficina de atención al inquilino sabe perfectamente la cantidad de incumplimientos que hay. Sin embargo, así no hubo nunca una denuncia que podría llevar adelante el municipio o la oficina misma. Una denuncia de hecho. Ahora, Cervacio, esto es como, digamos, la frutillita de algo, la punta del iceberg, de algo que es mucho, que ya lo hablamos la otra vez, que es mucho más amplio. La problemática acá es que no hay cantidad de viviendas que, bueno, la situación económica de aquel que tiene una vivienda, porque siempre se piensa en el que tiene una vivienda para alquilar como el que tiene mucha plata, que también lo habrá. Pero hay gente que por ahí o heredó un departamentito de su mamá o con mucho esfuerzo esa persona, como sabía que iba a ser su jubilación, iba a ser muy magra, se fue pagando y haciendo un departamentito. A ver, la situación es que hoy no hay y la persona, para poder subsistir, dice, lo saco del mercado y lo pongo en alquiler turístico. Y a ver, dado el contexto de tantas cosas, de la inflación, de la problemática que hay, yo también me pongo en el lugar del propietario, que tiene ese, no este mensaje, que tiene ese departamentito y dice, y la verdad lo saco del mercado, porque con la ley de alquileres no me conviene, lo alquilo por fin de semana y me da más rentabilidad. A ver, la situación es macro, me parece. Te quiero contar una historia con respecto a eso. En principio lo que estamos discutiendo es casi un sistema profundamente ilegal que tiene el mercado inmobiliario. Y para mí cualquier tipo de discusión tiene que partir de la base del cumplimiento de las leyes. No hay que justificar a nadie que cometa delitos ni incumpla leyes. No, eso por supuesto que no. Y toda discusión tiene que partir desde ahí. Si no te gusta la ley, la tenés que cambiar. Vas al Congreso, votás de otra forma, presentás proyectos, todo en el ámbito de la democracia. Ahora, no hay margen para el incumplimiento y para el delito. Todas las inmobiliarias, perdón, todas las inmobiliarias llevan adelante prácticas ilegales. Por ejemplo, en Tandil, pero sucede en toda la provincia de Buenos Aires, se cobra sellado por el alquiler. Desde el año 2020 ya no se cobra más sellado para alquilar vivienda en Provincia de Buenos Aires. Lo siguen cobrando. No, te cuento, por eso te digo que no generalices. Te cuento que yo hice el contrato y a mí no me cobraron sellado. Por eso no me... Te dan factura todos los meses. Me parece, sí, me parece injusto, me parece injusto que digas todas... A ver, yo no me estoy poniendo del lado de la inmobiliaria porque no pertenezco al sector, es lo más mínimo, al contrario, estoy del otro lado en este momento. Pero me parece que tenemos que... Sí, quiero terminar la idea con respecto a lo que decían Sí, sí, pero te soy sincera, me molesta que generalices porque no en todo pasa lo mismo. Pero yo quiero generalizar y ustedes no, y es su opinión y esta es la mía. Mantengamos el debate, ustedes ya dejaron en claro que no quieren generalizar, yo generalizo el 85% de estadísticas oficiales de las inmobiliarias no entregan factura. Eso no es generalizar, 85% no entrega factura. El 90% se paga en efectivo, es ilegal pagar en efectivo. Es obligatorio pagar por transferencia. Eso no es generalizar, son estadísticas oficiales. Bueno, pero si vamos al caso... A ver, si vamos a... Gervasio, vas tan puntilloso en todas las cuestiones. A ver, el propio Estado, yo fui empleada estatal, el propio Estado me pagaba sumas en negro, puesta como bonificaciones. A ver, también... No, hoy paga, hoy paga. Bueno, todos los asalariados sumas. A ver, si nos ponemos puntillosos, el Estado también... No es la mayoría los que pagan en negro. Yo lo que te estoy diciendo es que estadísticas oficiales dicen que el 85% no da factura. Que el 90% pagamos en efectivo en las inmobiliarias. Bien, pero ahí cuál es la responsabilidad del inquilino también. Porque si a mí no me dan factura, yo tengo el derecho a reclamarla. ¿Pero vos crees que el inquilino, si va a pagar en efectivo, puede quejarse de algo? ¿No le toman el pago del alquiler? ¿O por qué crees que todas las inmobiliarias cobran en efectivo? Es fundamentalmente para que el inquilino no pueda reclamar absolutamente nada. Lo que pasó en el mensaje. ¿Vos crees que la inquilina, que le escribió a Sonia Torrado, le puede decir, no, mirá, yo te la voy a alquilar, pero como dice la ley, no te alquila? Se terminó. Obviamente que esa inquilina no alquiló esa casa. Sonia Torrado se lo va a alquilar a alguien que acepte esas condiciones y que pague en efectivo y que cuando se queje, se tenga que ir. Estamos diciendo lo mismo. O sea, se necesita complicidad de los dos lados. Con respecto a lo que decían de la inflación, de que no hay viviendas, etc. Hace mucho tiempo en Argentina sucedió algo bastante parecido a principios del siglo pasado. Aumentos muy fuertes de los alquileres. Se prohibieron alquilar con hijos. Ustedes lo habrán visto. Muchas ofertas dicen no alquilamos con niños. Hoy, hoy, hoy la oferta es alquilar sin hijos y sin mascotas en muchos lados. Es ilegal. Ilegal completamente. Totalmente. En eso estamos de acuerdo. A prohibido se ha generalizado en todo el país, les diría. ¿Qué sucedió? Hubo una gran huelga inquilina. Los inquilinos dejaron de pagar los alquileres. Hubo aumento del 30%, prohibición de alquilar con niños. Los inquilinos se cansaron. Hubo dos muertos. Una represión policial feroz. Volvieron los precios abajo. Yo lo que quiero decir con esto, para no hacerla muy larga, fue la primer huelga inquilina del mundo. Fue en 1907 en Argentina. Lo que quiero decir con esto es, ojo, que sigan tirando de la piola el mercado. Con aumentos desorbitantes, con un montón de gente que no tiene un lugar donde vivir. Con condiciones profundamente ilegales y abusivas. Ojo, porque estamos en un momento de la Argentina y del mundo muy pero muy sensible. Donde hay 50% de pobres, donde la gente no llega a fin de mes, donde hay una inflación muy alta, donde los salarios no alcanzan para nada, donde hay mucha desigualdad, muchísima desigualdad. Yo veía ayer algunas declaraciones juradas de algunos sectores del municipio. tienen 5, 6, 10 viviendas. Entonces, ojo con tirar de la piola así, porque ahora los inquilinos estamos planteando leyes, estamos planteando leyes, estamos planteando que cambien las condiciones. Perdón, pero no entiendo a qué apuntás cuando alguien hace una declaración jurada y dice que tiene 5 viviendas, 10 autos, digamos. Lo importante de eso es que está la información pública y que dicen lo que tienen. Peor sería esconder algo que tenés en una declaración jurada. A la desigualdad me refiero a que tenés muchísima gente que no tiene un lugar donde dormir. Y que cuando tiene un trabajo, todo el sueldo lo tiene que destinar al pago del alquiler. Y cuando quiere alquilar encima, le imponen condiciones profundamente inhumanas, no abusivas, inhumanas, indignas. Sí, en eso muchas veces sucede, pero... Esto lo digo para todos, ¿eh? Por eso, no, no tiene nada que ver los funcionarios del municipio de Tandil. Ahora, si vos estás hablando de una política de Estado, ¿no? Si un funcionario del municipio de Tandil tiene inmobiliaria, ¿ustedes creen que puede prosperar una denuncia contra las inmobiliarias? Se los pregunto de corazón, ¿eh? Sí, podría, cómo no. Sí, podría. Porque si no... ¿Por qué creen que entonces no prosperó? ¿Por qué creen que hay tanta impunidad? La verdad, estamos desconociendo y tratamos de contactarnos con el centro de martilleros, no tuvimos suerte. Y la verdad, no hablamos con el titular de lo MIC. Pero desconocemos si esta denuncia llegó o si tienen que actuar de oficio para... Conozco cuál es el contralor y el poder de policía que tiene lo MIC para ir a interceder a la inmobiliaria que vos nombrás. Bueno, es un poco lo que vos decías recién, ¿no? Todos sabemos que se ofrecen alquileres donde se prohíben niños. ¿Intervino alguien? No. Todos sabemos que se paga en efectivo el alquiler. ¿Intervino alguien? No. Todos sabemos que en Tandil, como en casi todas las ciudades turísticas del país, se firman contratos muy cortos que son ilegales. ¿Alguien intervino? ¿Y quién tiene que intervenir, Gervasio? Porque hay una ley que el mismísimo Alberto Fernández cuando abrió la sesión ordinaria dijo que eso tiene que ser visto, hay que reverlo, ya hay iniciativas... Sí, sí, sí. Se habló que no sirvió ni para... Bueno... Ni para uno ni para... Ni para ninguno de los dos. Sin embargo, vos la defendías a rajatabla en la última nota. La sigo defendiendo, pero creo que se tiene que cumplir, que es un poco lo que ahora queda al desnudo con este WhatsApp que una inmobiliaria cometió. Lo que pasa, Gervasio, que con la ley... Con la ley que vos decís, cuando hay que ajustar para el inquilino, el ajuste es tremendo. Claro, lo que pasa es que si se modifica la ley... Con esa ley que vos defendés. Sí, lo que pasa es que si se modifica la ley, se va a modificar para que las inmobiliarias hagan contratos cortos como hizo Sonia Torrado y nos aumenten el precio del alquiler cada tres meses según lo que ellos quieran. Esos son los proyectos que están en el Congreso. Pero bueno, eso está normado en la ley, no es según lo que ellos quieran. Ahí se mide con... ¿Cómo? Que no es según lo que ellos quieran. La ley sí está normado sobre qué índices se basan. ¿No? Sobre el IPC... Hoy, hoy, la ley de alquileres hoy plantea que... Claro, por eso, pero por eso se quieren modificar ciertas cosas y no todo. Los proyectos que tiene el mercado inmobiliario, 11 proyectos en el Congreso, todos presentados por Juntos por el Cambio, los 11 proyectos dicen contratos de un año o de dos años y que la actualización del precio del alquiler la decida el mercado. Ajá. ¿Y qué dicen los proyectos que presentó el Frente de Todos? ¿En qué difieren? El Frente de Todos no presentó ningún proyecto. Bueno, sería ahora que si tienen alguna idea puedan presentar... Bueno, viste cómo es que acá dicen mucho, ¿no? Pero después no hacen nada. Yo lo que te digo es la realidad, lo que sucede. En el Congreso hay 11 proyectos para modificar la ley de alquileres. Los 11 proyectos son de Juntos por el Cambio. El Frente de Todos no presentó ninguno. Eso es lo que hay hoy, ¿eh? Eso es lo que hay hoy y nosotros lo que insistimos con respecto a la ley de alquileres es que la ley se tiene que cumplir primero. Un poco lo que decíamos al inicio, para nosotros toda discusión tiene que empezar con el cumplimiento de las leyes. Ahora, si no se cumple la ley, se va a llevar. Mucho inquilino no se escribe y se quejan por esa ley porque a la hora de tener que aumentar, el aumento es exorbitante justamente por esa ley. Sí, yo creo que ahí el problema es el precio inicial. No, el problema es la inflación. Claro. Yo creo que el problema es más estructural de la inflación. Por supuesto que el problema macro es la inflación y los salarios. Sí, claro. Inflación muy alta, salarios por el piso. Eso resolvería absolutamente todo. Como eso no se va a resolver de un día para el otro, lo que sucede es que hay que ir llevando adelante algunas medidas coyunturales. La ley de alquileres lo que hace es frenar el aumento que quiere el mercado inmobiliario. Hoy el mercado inmobiliario por fuera... Para mí la ley aumenta mucho. Aumenta mucho. tenés el ejemplo de Sonia Torrado, pero además lo que yo te digo es que por fuera de la ley de alquileres lo que están haciendo es aumentos semestrales del 30% con contratos de un año o de dos años que es para aumentar mucho más cada un año o cada dos años. Y el mercado inmobiliario vos creés que va a modificar una ley para cobrar más barato? Este mercado inmobiliario no va a modificar una ley... Estamos hablando de nuestros votados, digamos, los que nos representan. No entiendo. Bueno, el mismo presidente dijo que esa ley no servía. Masa dijo que la iba a cambiar. No presentó ningún proyecto. Por algo el frente de todos no presentó ningún proyecto. Lo que sí se ve, mirá, nosotros mañana, no, el jueves, el jueves tenemos una reunión con Feletti en la Secretaría de Comercio. Nosotros presentamos unas propuestas que son básicamente para sintetizar es el cumplimiento de la ley y un impuesto a la vivienda vacía. Y tengo las propuestas del mercado, porque tenemos que llegar todos el jueves sabiendo las propuestas del mercado. ¿Vos querés poner el impuesto? ¿Vos estás a favor del impuesto a las viviendas vacías? Ociosa. Sí, no solo estoy a favor, sino que creo que vamos a lograr que haya un impuesto a la vivienda vacía en Argentina, como sucede en casi todos los países del mundo, menos acá, ¿no? Bueno, pero en este contexto no nos podemos comparar con otros países del mundo. ¿Por qué? Bueno, lo estamos hablando por la inflación que tenemos, por el despilfamiento, barro de plata, porque los salarios son bajos, porque la situación no es la misma... Estás hablando del mundo, estás hablando del mundo. El mundo tiene inflación histórica, en este momento tiene una inflación como nunca antes en la historia, Estados Unidos la cuadruplicó, Europa se espera, Europa... Nosotros no estamos en guerra, no estamos en guerra, o sea, casi que es el contexto del gobierno de Fernández, ¿no? Si sumamos el gobierno de Cambiemos, que terminamos el último año con Macri 55, casi 55, y el último año, digo, tenés en dos años 100% de inflación, o sea, que la madre del problema, gobierno que en gobierno... ¿Qué tiene que ver con la inflación? No entiendo por qué estamos hablando de la inflación. ¿Perdón? ¿El impuesto a la vivienda vacía qué tiene que ver con la inflación? No, no, yo particularmente creo que la inflación tiene que ver absolutamente con todo, porque si esa variable se pudiera controlar... ¿Y en el caso del impuesto a la vivienda vacía? Si esa variable se pudiera controlar, hoy el impuesto a la vivienda vacía te diría, pero esto pisa mi derecho a la propiedad privada y hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Si quiero la alquilo, si quiero la vendo, si quiero la tengo vacía y si quiero le pongo un hormiguero gigante para que la gente la vaya a visitar. No entendí lo del hormiguero. Lo que sí te quiero decir... es un ejemplo burdo. Te estoy diciendo que si yo tengo una propiedad privada... La propiedad, la propiedad, explico lo del impuesto a la vivienda vacía cómo funciona en casi todo el mundo. En Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo. Lo que se hace es algo muy sencillo. Si una persona tiene más de tres viviendas, es dueña de más de tres viviendas y alguna tiene vacía. Por ejemplo, tiene diez viviendas, es dueño de diez viviendas. Tiene dos vacías. ¿Qué genera tener viviendas vacías? Aumento de precios en las viviendas que están en el mercado. ¿Qué genera tener viviendas vacías? Que hay poca oferta y que entonces te pueden imponer condiciones cada vez más abusivas porque cuesta conseguir un lugar donde vivir. el impuesto a la vivienda vacía entonces, como se hace en casi todo el mundo, hace que aquel que tiene diez viviendas y tiene dos viviendas vacías, tenga que pagar un impuesto por esas dos mientras está vacía. Y entonces, en algún momento decide no seguir pagando más el impuesto y ponerla en alquiler. ¿La puede vender? Por supuesto que la puede vender. Gervasio, ¿cuándo la gente dejó de poner en el mercado? Cuando salió la ley de alquileres. ¿La gente retiró? No, eso es falso. Bueno, eso lo dicen... A ver, eso lo dicen... Pero yo me baso no con dichos, yo me baso en estadísticas. Sí, bueno, hicimos nota acá y nos mostraron estadísticas que los propietarios... ¿Qué estadísticas? Bueno, que se hicieron aquí en la ciudad de Tandil que la gente retiró... Bueno, vos creés tus campanas no las nuestras. Yo digo lo que dice el Estado. El Estado dice que en 1980 en Argentina había un millón de viviendas vacías y en el 2010 dos millones y medio de viviendas vacías. En el 2010 en la provincia de Buenos Aires casi el 20% de las viviendas están vacías. Hoy es un poquito más. ¿Por qué aumenta las viviendas vacías? Sencillamente porque las viviendas son para especular hoy. Las construyen sectores económicos y construyen 10, 20, 30, 40 viviendas que son dueños de muchas viviendas y que pueden dejarlas vacías. El ejemplo que pusiste vos, una señora que es jubilada que tiene un departamento, no tiene 100, tiene uno y necesita reforzar su jubilación. Esa jubilada no puede tener la vivienda vacía durante tres años. No, claro, no. Estamos hablando de que quienes dejan viviendas vacías son sectores de mucho poder económico ¿sabés qué, Gervasio? Esa jubilada la sacó del mercado y ahora la alquila por fines de semana porque le da más plata. Ah, bueno, ahí hay otro tema muy grave. Porque, claro, también, y volvemos a lo que es la inflación, antes el porcentaje de rentabilidad que daba tener un departamento en alquiler era bueno y ahora el porcentaje de rentabilidad, para el que lo tiene que pagar es mucha plata pero para el que lo recibe no es tanta plata teniendo en cuenta bueno, que se viene abajo que hay que conservar. No, yo no creo, yo te digo lo que ha pasado, lo que sucede. No, no, yo creo que ha pasado otra cosa que es en el 2018 hubo una devaluación gigante, enorme, que el mercado calcula rentabilidad en dólares, ¿sí? Entonces, cuando estuvo la devaluación de Macri en el 2018 un departamento que cobraba como vos decís 40 mil pesos de alquiler la vivienda en dólares pasó a salir el doble o el triple por la devaluación del 2018 y entonces pretende un alquiler que aumente el doble o el triple. Así se calcula la rentabilidad. Gervasio, perdón, el dólar en 2018 no, pero es que el dólar en 2018 porque vos me estás hablando la devaluación de Macri y hoy que tenemos la devaluación de Macri llegó en 2018 el dólar está bien por supuesto que se incrementó a 40 pesos a 40 pesos llegó ese año y hoy cuando tenemos una brecha pero escuchen lo que yo estaba planteando yo lo que te estoy diciendo es que más allá de si fue Macri si fue Alberto a mí no me importa eso saquemos los nombres yo lo que estoy diciendo es que cuando hay una devaluación el mercado inmobiliario en Argentina desde la última dictadura que es cuando se dolarizan todas las viviendas en Argentina plantea rentabilidad en dólares ¿se entiende eso? Sí digo una señora que construyó una casa en pesos ¿sí? y que apenas termina de construirla esa vivienda vale dólares digamos 60 mil dólares pretende rentabilidad en dólares en un país que se cobra en pesos entonces cuando hay devaluaciones el mercado dice tenemos la rentabilidad más baja de la historia ahora yo lo que pregunto es esa señora que tiene una sola vivienda ¿por qué le conviene más al turismo? por supuesto porque el turismo paga en dólares ahora lo que yo quiero decir es si no hay una regulación para el alquiler turístico como también sucede en todo el mundo menos en Argentina lo que va a suceder es una crisis habitacional mucho más grave y las consecuencias esto es lo que yo quiero plantear las consecuencias de una crisis social puede ser grave para todos igual no todo el turismo paga en dólares tirar de la piola tirar de la piola tanto y plantear los fines de semana largo te tenés que ir no, a mí me tenés que pagar en efectivo no, yo te aumento todos los meses no, yo te hago un contrato por un año no, yo con niños no, con mascotas no solo una persona familias no la situación es tremenda y tiene que ver con tiene que ver con muchísimos años de falta de créditos para la vivienda digo nuestros padres iban sacando el crédito pagando todos los meses a 30, 40 años hoy ya la situación la verdad que hoy los pibes los jóvenes miran como tener una vivienda propia algo absolutamente lejano imposible no existe más no existe más ni eso ni el trabajo estable y tampoco existe más el crédito porque con la vivienda dolarizada no hay crédito que aguante en un país que además está quebrado por la deuda eso yo les diría no quiero ser aguafiestas pero el crédito hipotecario no existe más por décadas en Argentina ¿sí? y entonces lo que hay que pensar es cómo hacemos para que no haya una crisis social gravísima que termine mal y para eso yo creo que todos tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo ¿sí? si aquellos que tienen 10, 50, 100 viviendas arranquemos por el esfuerzo del Estado que es el que debería hacer un mayor esfuerzo no, no, no no, no porque a mí yo no le alquilo una casa al Estado yo no le alquilo una casa al Estado no, no en no despilfarrar al sector privado en no despilfarrar dinero y todo el tiempo seguir ¿el mercado inmobiliario no hace negocios con el Estado? claro que sí ah, entonces claro que sí hablamos desde el despilfarrar ¿cómo se construye? tanto terreno tanto terreno tanta casa que se construye que no se sabe muy bien el título de propiedad eso es en alianza con algunos sectores del Estado exactamente también y también la falta la falta de justicia el empresariado corrupto y el Estado van de la mano casos sobran no quiero extender exactamente exactamente que tienen 100 propiedades nos hemos quedado sin tiempo nos encanta charlar con vos porque exponemos las distintas ideas estaremos atentos a que ocurra en este encuentro esta reunión en la que van a participar con el secretario de Comercio Interior esto es el jueves el jueves a las 11 de la mañana vamos a participar la Federación de Inquilinos Nacional viene Juana Rizabalaga de Tandil en nombre de la Asamblea de Inquilinos de Tandil viene de San bueno organizaciones de todo el país va a estar la Federación Inmobiliaria Argentina la Cámara Inmobiliaria Argentina algunos colegios de corredores inmobiliarios en donde vamos a aprovechar también para preguntarles qué es lo que pasa que hay tanto incumplimiento nos quedamos sin tiempo la discusión siempre se pone buena unida y vuelta te agradecemos mucho gracias y nos vemos la próxima adiós gracias a ustedes buena jornada Gervasio Muñoz pasó por informadísimas por la radio del canal de Eleco el expresidente de Inquilinos Agrupados bueno contándonos acerca de la situación particular que se vivió aquí en la ciudad que hay que a ver hay que ver hay que chequear él daba nombres hay que chequear que realmente nosotros hemos sido prudentes no hemos nombrado a nadie sí durante la mañana tratamos de comunicarnos con el centro de martilleros para conocer la situación para saber si había erradicado oficialmente una denuncia respecto a esto porque muchas veces se viraliza se viraliza pero no se erradica la denuncia formal teniendo en cuenta que recién Gervasio decía el municipio no está haciendo nada desconozco si la OMIC ahora vamos a averiguar si la OMIC tiene una denuncia erradicada por esta persona contando lo que le sucedió o el centro de martilleros a ver yo también actúo con esa inmobiliaria y jamás jamás tuve un un solo problema bueno veremos qué es lo que ha sucedido y mucha gente que está en situación de alquiler también sabrá no porque esto de generalizar uno no lo tiene que hacer bueno en la postura de Gervasio aquellos que hemos salido a alquilar por alguna circunstancia te digo que hay inmobiliarias que lo cumplen a rajatabla pero a rajatabla a la ley justamente yo estoy alquilando con esta inmobiliaria que él nombra que nosotros no nombramos porque no nos consta que sea y bueno yo en lo personal tampoco he tenido ningún tipo de problema si está todo bárbaro pero bueno si está todo bárbaro